Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrarles un pequeño tutorial para que ustedes entiendan cómo se optimiza el embudo de venta directa, el embudo de direct response. Si usted está haciendo campañas en Facebook Ads para vender en automático productos digitales, quédese hasta el final de este video porque le voy a mostrar la organización de las columnas, le voy a mostrar qué costos son los que debe controlar, qué porcentajes de conversión debe tener su embudo para tomar decisiones si se puede ir a escalar ese producto o no. Así que suscríbase al canal, active las notificaciones y quédese hasta el final de este video si usted quiere aprender a optimizar sus campañas de Facebook Ads. Para iniciar, este video va a ser bastante rápido. Quiero hacerlo lo más rápido posible para que usted no se agobie con tanta información y logre conocer los elementos que le van a servir para poder escalar sus campañas en Facebook Ads. Bien, como se dan cuenta, aquí siempre todos nosotros o todas las personas afiliados, productores que vendemos productos digitales con publicidad o con campañas de publicidad lo hacemos generalmente en las plataformas de Facebook e Instagram. Cuando nosotros comenzamos a lanzar campañas, siempre el primer elemento que debemos conocer es el importe gastado. El importe gastado simplemente es cuánto hemos invertido hasta el momento en esa campaña, cuánto lleva gastado, cuánto se ha invertido esa campaña hasta el momento. Bien, el siguiente elemento que ustedes deben conocer es el alcance. El alcance es a cuántas personas se han impactado, cuál ha sido el alcance potencial que ha tenido nuestra campaña y se mide en cantidad de personas. Por eso aquí lo marco con el icono de numeral porque se mide en cantidades. Digamos, un alcance de 15.000, 30.000 personas significa que la campaña ha tenido un alcance potencial o ha llegado a más de 30.000, 40.000, 50.000 personas. Bien, las impresiones son la cantidad de veces que se ha mostrado nuestro anuncio a determinada cantidad de personas. También lo marco con numeral porque es una métrica que se mide también en cantidades. Digamos que las impresiones pueden ser 15.000 impresiones, 30.000 impresiones significa que Facebook le ha mostrado nuestro anuncio o se ha mostrado nuestro anuncio 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 veces. Bien, la frecuencia se mide en puntos porcentuales y esto significa, voy a ponerlo aquí de hecho para que ustedes lo vean rápidamente. Acá, espérenme, denme un momento. Ahí, ahora sí. Bien, acá porcentaje, listo. Ahí está. La frecuencia también se mide en porcentajes y digamos 1.5, 2.0, 3.0. Esto significa, digamos que lo que nos está mostrando es la fatiga de nuestro anuncio a un usuario único. Es la frecuencia, digamos que nos muestra, nos indica la cantidad de veces que esa misma persona haya visto nuestro anuncio. Por ejemplo, si es de 1.5 podríamos decir lo que lo ha visto una vez y media, 2.0, podemos tener en cuenta desde que ha iniciado la campaña o en un día determinado, ya ha visto nuestro anuncio unas dos veces. Entre más alta la frecuencia, pues significa que ese anuncio ya se está fatigando o se está quemando muy rápido y nos puede servir para tomar decisiones sobre si cambiar el anuncio ya es conveniente o no. Bien, ahora el CPM. El CPM es la cantidad, por eso lo tengo aquí. Todas las métricas que ustedes vean en esta gráfica que tienen el símbolo pesos son costos que nos genera Facebook por correr nuestros anuncios. El CPM es la métrica que nos indica cuánto nos está cobrando Facebook por cada mil impresiones de nuestro anuncio. ¿Qué significa esto? Supongamos que ustedes van a una empresa de diseño gráfico, de litografía y ustedes van a mandar imprimir mil volantes, mil tarjetas, mil folletos y la empresa o ese negocio les cobra, no sé, 20, 50, 30 dólares por hacer la impresión de esas mil tarjetas, de esos mil folletos, mil volantes. Lo mismo sucede aquí. Facebook nos cobra una tarifa por cada vez que se muestran mil veces nuestros anuncios. Esto va a depender mucho del país al que estemos pautando, los intereses, el tipo de segmentación que hagamos, la competencia que tenga ese nicho de ese anuncio en esa categoría que estemos lanzando. Entonces digamos que el CPM es un costo que nos cobra Facebook y que tiene muchas variables para poderlo analizar. Bien, pero generalmente el CPM simplemente es una métrica para que usted sepa cuánto le está cobrando Facebook. No es una métrica en muchos casos para tomar decisiones, así que simplemente usted cuando vea el CPM en su campaña, pues usted va a saber cuánto le está cobrando Facebook por cada mil veces que muestra sus anuncios. Bien, ahora ya entrando en la fase de los anuncios que es la boca del embudo, es la primera, digamos que es el primer contacto que tiene una persona, que tiene un potencial cliente, un potencial lead, un comprador, con nuestra marca, nuestro producto, es el anuncio. Bien, entonces por eso lo pongo aquí, fase 1, el anuncio y la métrica o la primera métrica que usted le va a aparecer en su campaña es clics en el enlace y lo marco con cantidad. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro anuncio ya tiene 500 clics en el enlace, 300, 200, entonces se marca en cantidad. Ahora la siguiente métrica que va en la fase de anuncios es el CTR. ¿Qué es el CTR? Es la cantidad de clics que tiene nuestro anuncio versus o dividido en la cantidad de impresiones que ya ha generado nuestro anuncio. Ejemplo, si usted tiene 100 impresiones y su anuncio tiene 50 clics, podríamos decir que el CTR está por ejemplo en un 50%. Generalmente muchos gurús en muchos cursos les van a decir a ustedes que si ustedes tienen un CTR inferior a dos, ustedes deben apagar su anuncio. Bien, pero esto no es así. Muchas veces el CTR, un CTR alto también nos da un buen indicio de que el CPC o el costo por clic va a ser un costo por clic económico. Pero ¿qué pasa? No significa que porque usted tenga un CTR muy bajo y un costo por clic demasiado alto, usted no vaya a tener una buena, digamos una buena conversión en esa campaña o en esa ruta en específico con ese anuncio. Porque repito, es una métrica que simplemente nos está indicando de cuántas personas que vieron nuestro anuncio están haciendo clic en él. Así que digamos que yo personalmente no lo tomo como una métrica para tomar decisiones al momento de optimizar mis campañas. Lo que sí utilizo, lo que en lo que sí me baso bastante para tomar decisiones sobre si ese anuncio está siendo efectivo o no, es el costo por clic. Recuerden que nosotros las decisiones que tomamos, no las tomamos basados en tiempo, sino basados en costos. Perfecto porque hay muchas personas que dicen, bueno pues es que ya mi campaña lleva 20 días corriendo y nada que genera una venta o únicamente ha generado dos, tres ventas, cinco ventas. Ustedes siempre ríjanse por costos. Bien, si el CPC está dentro del costo máximo permitido que usted está dispuesto a pagarle a Facebook por cada clic, pues perfectamente ese anuncio, usted lo puede dejar seguir robando, pero si ese costo por clic en ese anuncio en específico se está pasando o está mucho más alto de lo que usted estaría dispuesto a pagar por cada costo por clic, pues ya digamos que en cuanto a la fase de tráfico sería una métrica para tomar una decisión basándome en el costo por clic. Si yo veo que el costo por clic me está saliendo bastante caro, pues yo digamos que tomaría una decisión sobre si apagar o dejar ese anuncio activo. Aquí yo pongo dos ejemplos con una inversión de 10 dólares y un costo por clic de 0,010 tendría, estaría generando 100 clics en mi anuncio. Ahora, con esa misma inversión de 10 dólares a un costo por clic de 0,20 centavos de dólar, únicamente estaría generando 50 clics en mi anuncio. Repito, estos costos muchas veces suelen verse afectados por la calidad del anuncio. ¿Qué significa eso? Que si el anuncio es muy malo, pues a Facebook le va a tocar o le va a tomar más trabajo, generar más impresiones para que las personas hagan clic en su anuncio o va a tener que mostrar mayor cantidad de veces generando más impresiones para mostrarle ese anuncio a una persona hasta que esa persona tome la decisión de hacer clic, por razón por la cual hacer un muy buen anuncio va a influir también en tener un buen CTR, o sea, un buen ratio de impresiones, de clics versus las impresiones y también va a tener una injerencia importante en el costo por clic que nosotros vamos a tener. Así que la clave en la primera fase de nuestro embudo, que es la fase de anuncios o la fase del tráfico desde los anuncios, es hacer muy buenos anuncios. Un buen anuncio nos va a incrementar el CTR y nos va a reducir el costo por clic. Y recuerden que en la primera fase de tráfico, entre el costo por clic sea mucho más bajo, pues vamos a poder enviar a más personas a nuestra página de ventas. ¿Por qué? Pues el ejemplo aquí lo dice claramente, si yo con 10 dólares de inversión para una campaña o una ruta en específico, un anuncio, el costo por clic, por ejemplo, no me saliera a 0,6, a 0,10 dólares, sino por ejemplo a 0,05, estaría enviando a 200 clics a mi página de venta. Pero no sé, les pongo el ejemplo que les saliera a, con esa misma inversión de 10 dólares, le saliera el costo por clic a 0,40. No estarían enviando, no estarían teniendo 50 clics, sino que únicamente estarían teniendo 25. Entonces, el tener un costo por clic demasiado bajo, pues es una métrica bastante importante para tomar decisiones al momento de optimizar un anuncio en específico. Bien, ahora en la fase 2, la primera métrica que nosotros vamos a entrar a mirar o analizar es la cantidad de visitas a la página de destino. ¿Cuántas de las personas que han hecho clic en el enlace realmente han visitado mi página de destino? Ese porcentaje generalmente se debe encontrar arriba de un 70%. Si ustedes están teniendo la mayor cantidad de personas que hacen clic y están pasando a la página de destino, generalmente esta métrica debe estar por arriba del 70%, lo que significa que la comunicación que usted está realizando desde el anuncio es bastante coherente con la página de destino. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué momento se marca la visita a la página de destino? Cuando la persona dio clic, cargó el anuncio, cargó la página y rápidamente abrió aquí. Y muchas veces las personas salen rápidamente de la página de ventas porque se dieron cuenta que lo que estaba en el anuncio era totalmente diferente a lo que encontraron dentro de la página web. Muchas veces, muchas personas utilizan el clickbait para hacer el anuncio mucho más llamativo, pero a veces digamos que esto tiene, tiene digamos que una injerencia negativa en nuestra, en nuestra, digamos en nuestro ecosistema completo, en nuestro embudo, porque usted aquí le estaba mostrando a la persona, no sé, a la persona baje 10 kilos o baje 20 kilos en 4 días sin hacer nada y aquí automáticamente ya le está mostrando que la promesa que usted le estaba mostrando directamente desde el anuncio es totalmente falsa y aquí en la página de ventas le está mostrando otra cosa. Entonces aquí digamos que la cantidad de visitas a la página de destino tiene que ver muy bien con la coherencia de la comunicación que usted está teniendo desde el anuncio directamente hacia la página de ventas. Ahora, el porcentaje de clics a visitas a la página de destino debe estar, repito, por arriba de un 70%. Entre mayor cantidad de personas usted envíe desde los clics o desde su anuncio a la página de destino, pues mayor cantidad de personas van a tener la posibilidad de leer su oferta y generar un pago iniciado. Ahora, el costo a controlar aquí es el costo por visita a la página de destino. Bien, este costo obviamente debe estar dentro de lo que usted está dispuesto a pagarle a Facebook. Repito, aquí siempre nos basamos por costos, a pesar de que usted tenga estos parámetros de conversión arriba de los recomendados que son un 70%, un 10% de pagos iniciados, de visitas a la página de destino a pagos iniciados y arriba de un 10% de pagos iniciados a compras. Nosotros al final del día siempre nos vamos a regir por costos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros tengamos unas buenas métricas de conversión de clics a visitas a la página de destino, de visitas a la página de destino a pagos iniciados y de pagos iniciados a compras. Si los costos que estamos teniendo para generar al final y al cabo una compra están siendo superiores a lo que nosotros estamos dispuestos a pagarle a Facebook, pues digamos que no vamos a tener ningún tipo de rentabilidad. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo un producto que vale, no sé, 17 dólares y al final estamos teniendo que pagar 16 dólares para generar una venta que nos genera un dólar de ganancia, pues no estaríamos haciendo nada. Entonces siempre nos vamos a regir por costos a pesar de que estas métricas de conversión de nuestro embudo estén bastante altas. Al final del día o al final y al cabo nosotros nos regimos por costos totales en cada una de las fases de nuestro embudo. Aquí coloco un ejemplo que con un 70% de conversión con 100 clics estaríamos generando 70 visitas y con ese mismo 70% de conversión únicamente con 70, 50 clics estaríamos generando, bueno aquí estaríamos generando creo que 35 visitas. Y creo que lo coloque mal, serían 35 visitas. Bien, entonces esto es importante tenerlo. El CPC, digamos que desde el costo por clic vamos a tener, entre más barato sea el costo por clic, repito por eso la importancia del anuncio, digamos que se va desde el costo por clic se va a comenzar a desengranar toda esta parte de conversión porque entre mayor cantidad de personas logremos enviar a nuestra página de ventas teniendo un costo por clic bajo, pues estos porcentajes de conversión a lo largo del embudo van a ser mucho más altos de los recomendables que son 70%, un 10% y otro 10%. Digamos que ustedes aquí tienen un porcentaje de clics a visitas a la página destinado de un 75, 85, 90%. Aquí un porcentaje de visitas a la página destinado a pagos iniciados, no sé, un 12, 15, 20% y aquí un porcentaje de pagos iniciados a compras del 12, 15, 18%. Entonces todo parte desde el anuncio. Si ustedes logran generar un tráfico muy económico, van a poder enviar a la mayor cantidad de personas a su página, mayor cantidad de personas en la página van a posiblemente a generar más pagos iniciados y entre mayor cantidad de pagos iniciados hay mayor probabilidad que alguna de esas personas que están visitando nuestra página de destino y están haciendo un pago iniciado en algún momento genere se genere una compra. Bien, no significa que una persona que haga un pago iniciado sea una persona que vaya a comprar. Lo que significa o lo que nos está indicando esta métrica porcentual de visitas a pagos iniciados es que una mayor cantidad de personas están viendo atraídas a ver o a intentar comprar el producto que nosotros estamos ofreciendo a través de nuestra landing page y que la oferta que nosotros estamos ofreciéndoles es bastante atractiva, razón por la cual muchas personas de esas que visitan la página de destino están teniendo esa intención de ir al checkout y mirar el precio del producto en su moneda local y ver la información de pago, los métodos de pagos y demás. Bien, la métrica que controlamos aquí en la fase 3 que la fase del checkout es la cantidad de pagos iniciados que tenemos, por eso lo marco aquí con el numeral. Aquí el porcentaje de conversión de visitas a pagos iniciados, repito, debe estar arriba de un 10% y el costo que controlamos en esta fase es el costo por pago iniciado. Repito, usted debe tener su tabla o su métrica de costos y saber cuánto es lo que está dispuesto a pagarle a Facebook por un costo por clic, por un costo por visita a la página de destino, el costo por pago iniciado y si ese costo por pago iniciado está dentro de los parámetros que usted está dispuesto a pagarle a Facebook, pues digamos que automáticamente le va a servir y va a usted o ese producto que usted está vendiendo con esa campaña en específico, le va a generar una rentabilidad o un profit. Bien, ahora en la fase número 4, que es la fase ya de compras en donde ya las personas han comprado, la métrica que miramos aquí es la cantidad de compras que hemos tenido, por eso la marco con numeral, es decir, cantidad de compras y la métrica personalizada de conversión es de pagos iniciados a compras. Cuántas personas que han generado, de cuántas personas que han generado un pago iniciado han pasado a hacer una compra. Ese porcentaje o esa métrica de conversión debe estar arriba de un 10%. ¿Qué pasa? Si usted tiene un excelente tráfico, pero una muy mala conversión, pues debería, debería considerar mejorar su oferta, no sé, cambiar el precio del producto, colocar botones más claros y demás. Así que esta métrica personalizada de conversión de pagos iniciados a compras debería estar siempre generalmente arriba de un 10%. ¿Qué pasa? Si usted tiene estas dos métricas por arriba, por abajo del 10%, en ese, por ejemplo, un 5%, un 8%, un 7%, su tráfico debería estar saliéndole demasiado barato para que usted teniendo una muy mala conversión, por lo menos está teniendo un tráfico muy barato, lo que le va a permitir, digamos, crear una balanza entre costos por adquisición bastante altos, costos por pago iniciado y costos por visita a la página de destino bastante, bueno, estos dos generalmente, costo por pago iniciado y el costo por compra, costo por adquisición bastante malo. Si usted tiene un muy buen tráfico, pues si usted tiene un mal tráfico y una muy mala conversión también, pues digamos que en ese caso, ese anuncio en específico, en esa ruta estaría en peligro y yo tomaría la decisión de apagarla. Bien. Ahora, en esta parte les voy a mostrar cómo ustedes deberían organizar sus columnas de Facebook Ads para tener un control exacto de cómo, qué medir, qué métricas se miden en cada una de las fases y cómo organizarlas. Bien. En la fase 1, que es la fase de anuncios, los valores que yo entro a medir, es la cantidad de clics en el enlace, el CTR, que es el porcentaje de clics en el enlace y el costo por clic en el enlace. Bien. En la fase número 2, que es la fase de la página de ventas, entraría a medir visitas a la página de destino, cuántas visitas he generado a la página de destino, el porcentaje de clics a visitas a la página de destino y el costo por visita a la página de destino. Ahora, en la parte del checkout, que ya en donde las personas están intentando ya comprar el producto, tengo que ver la cantidad, el de número de pagos iniciados, el porcentaje de pagos iniciados versus la cantidad de visitas a la página de destino, es decir, de cuántas personas que han visitado a la página de destino han generado un pago iniciado y el porcentaje de esa cifra, de esa métrica. Y la siguiente métrica en la fase de checkout es el costo por pago iniciado. Así tal cual como ustedes lo están viendo en este momento, así es que deberían ir organizadas sus columnas dentro del administrador de anuncios. Ahora, en la fase de compras, aquí es la fase ya en donde estamos vendiendo, tenemos que controlar la cantidad de compras, el porcentaje de compras dividido en la cantidad de pagos iniciados, es decir, cuántas de las personas que han generado un pago iniciado han terminado comprando el producto y aquí el costo por compra. Bien, cuánto Facebook nos está cobrando por darnos una venta de ese producto digital. Y la fase número 5, que es la métrica más importante de nuestro embudo de ventas, que es la de efectividad del embudo. De cuántas personas que visitaron nuestra página de ventas se terminan convirtiendo en una compra. Generalmente, si usted tiene esta métrica arriba del 2%, pues digamos que usted perfectamente estaría teniendo un ROAS superior a 2. Ahora, si usted tiene esta métrica de conversión de visitas a compras, arriba de un 3%, 4, 5, 6%, pues perfectamente es una ruta o es un anuncio que se puede ir a la fase de escala sin ningún riesgo. Bien, ahora aquí les voy a mostrar la tabla de análisis de escala para que usted sepa en qué momento debería ese anuncio o esa ruta en específico si ya ha generado ventas, si ya se puede ir a escala, es decir, a escalar las ventas o si todavía debe esperar una cantidad de tiempo más para que sus métricas y sus costos se estabilicen y tomar análisis sobre si apagar el anuncio o si definitivamente me puede ir a escalar. Bien, teniendo un buen tráfico con una muy buena conversión, es decir, esto, tráfico barato, acá, costos por clic baratos y una buena conversión, es decir, aquí arriba un 10% de visitas, perdón, una buena conversión de clics a visitas a la página de destino y de visitas a la página de destino a pagos iniciados y de pagos iniciados a compras, si ese porcentaje de conversión está alto y tiene un tráfico bastante bueno, es decir, un costo por clic barato y una buena conversión, perfectamente ese anuncio ya se puede ir a escala. Ahora, si yo tengo un mal tráfico, pero una buena conversión, podría decirme que, podría perfectamente decir, me podría ir a escala, pero lo haría con un, digamos, con algo más de cautela. ¿Por qué? Porque el tráfico está saliendo un poco costoso, a pesar de que tengo una buena conversión, a pesar de que en ese momento tengo una muy buena conversión, digamos que para irme a escala en esa ruta, en ese anuncio en específico, yo me iría con cautela. Ahora, puede que yo tenga un excelente tráfico bastante económico, pero si tengo una conversión bastante mala, que es el ejemplo que les he colocado aquí, puede que yo tenga un tráfico bastante bueno aquí, costos por clic demasiado baratos, pero la conversión aquí está por el piso en estas dos fases, de clics a visitas, de visitas a pagos iniciados y de pagos iniciados a compras, digamos que yo aquí me iría ya con un poco más de cautela, a pesar de que estoy teniendo una buena conversión, el tráfico me está saliendo costoso. Ahora, si yo tengo un buen tráfico, pero la conversión es malísima, definitivamente lo que tengo que cambiar aquí en este caso sería mi página de ventas, porque no puedo tomar la decisión de irme a escala, si la conversión de mi página web está siendo bastante buena, a pesar de que yo tenga un tráfico económico, es decir, un costo por clic barato, un CTR muy bueno, si la conversión es mala, pues de qué me sirve tener un tráfico masivo a mi página web, si de todas las personas que yo estoy enviando a mi sitio web, nadie está comprando el producto que yo le estoy intentando vender. Bien, ahora el siguiente elemento a tener en cuenta para saber si puedo irme a escala o no, es si yo tengo un tráfico bastante malo, es decir, un tráfico costoso, costos por clic elevados, costos por visita a la página de destino elevado, y aparte de eso, la etapa de conversión de visitas a pagos iniciados es malo, y de pagos iniciados a comprar es también muy malo, ni de loco puedo irme a escala teniendo estos cuatro, estos dos elementos mal, tráfico costoso y una conversión mala, ni de, aquí bueno, le puse de, ni de color, ni de locura, vamos a poner aquí, ni de locura, ni por ninguna razón del mundo se les ocurra ir a escala. Ahora, si ustedes, repito, volvemos aquí al inicio, tienen tráfico bastante económico y una conversión bastante alta, es decir, si ustedes tienen un tráfico, una fase de conversión de clics a visitas a la página de destino, arriba hay un 70, 75, 80, 85%, 90%, y aparte de eso, tiene una conversión tremendamente buena aquí en la fase de pagos iniciados, de visitas a la página pagos iniciados, y de pagos iniciados a compras es un anuncio que perfectamente se puede ir a escala. Así que gente, ese fue el tutorial del día de hoy, quería que ustedes entendieran y analizaran en qué momento debo irme a escalar, cuáles son los costos que yo debo controlar dentro de mi embudo de venta, que son el CPM, o cuáles son las partes de costos que me cobra Facebook, que es el importe gastado, el CPM, que es cuánto me está cobrando por cada mil impresiones, costo por click, costo por visita a la página de destino, costo por pago iniciado, y el costo por compra. Así que eso fue todo por este video, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden dejar en los comentarios, yo los estaré leyendo en el menor tiempo posible. Abajo, en la descripción de este video, voy a dejar el curso completo de análisis de métricas de crashing, para que ustedes aprendan a optimizar sus campañas de crashing, de venta directa, de una manera mucha más profunda y personalizada. Si usted adquiere el producto, va a tener asesoría de parte mía, 24-7, al momento que usted monte sus campañas, yo me voy a conectar con usted, voy a revisar sus métricas, vamos a tomar decisiones juntos, así que si usted quiere tener esa asesoría de parte mía, adquiera el producto, va a tener mi asesoría ilimitada, abajo en la descripción voy a dejar el link al curso, así que eso fue todo por este video, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima y espero que el video les haya ayudado mucho, nos vemos hasta la próxima.